...conferencia de esta mañana a cargo del doctor Juan Manuel Mayoral y el tema que nos expondrá es sistema de protección sísmica de la cimentación de un puente que cruza una falla activa. ¿Qué tal? Buenas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenos días todavía, ya casi tardes. Voy a hablar acerca del proyecto El Salto. El Salto es un viaducto que forma parte de la autopista Atizapán-Atlacomulco y el problema fue el siguiente. Este proyecto, que es un proyecto que tiene 70 kilómetros de longitud, adolece de lo que muchos proyectos largos presentan. Esencialmente, durante la etapa de diseño, la investigación geotécnica y geofísica y la caracterización geológica fue limitada. Por lo tanto, ya durante la construcción tenemos que resolver problemas que se tuvieron que haber resuelto durante la etapa de diseño. Así que, durante la construcción del viaducto, se encontró que debajo de los apoyos pasaba una falla, una falla que no se había identificado durante el diseño. El cliente se acercó al Instituto de Ingeniería buscando asesoría en el tema para ver qué procedía, cómo podía continuar con la construcción de su proyecto. Y fue cuando tuve la oportunidad de formar y coordinar un grupo de expertos con los cuales abordé esta problemática, realizando varias actividades. Inicialmente, hicimos un reconocimiento del sitio para verificar cuáles eran las condiciones reales que teníamos del proyecto. Caracterizamos la falla a detalle. Se caracterizaron los parámetros dinámicos que, curiosamente, durante la etapa del proyecto no se había llevado a cabo. Con base en eso, generamos modelos numéricos tridimensionales para tomar en cuenta todas las peculiaridades del proyecto. Y finalmente, pudimos generar recomendaciones para el rediseño de esta estructura. El proyecto de la carretera de Tlacomulco tiene aproximadamente 79 kilómetros, de 76 a 79 kilómetros de longitud, se divide en tres tramos. El viaducto del Salto se encuentra muy cercano a Tlacomulco, esta es la Ciudad de México. Se encuentra apoyado… Bueno, de proyecto se encontraba apoyado en seis columnas, como aquí se indica, de altura variable de 17 a 44 metros y con claros del orden de 40 a 46 metros. El sitio se encuentra ubicado a 3.5 kilómetros de lo que se conoce como la Falla Pastores, que se considera que es la frontera sur del Graven de Acambay. Aquí está el Graven de Acambay. Y por eso mismo implicaba un alto riesgo que no se tomó en cuenta durante el diseño, al utilizar normatividades que por lo general no ven los problemas particulares que podemos tener en el sitio. La geología del sitio, a grandes rasgos, es esta. Teníamos materiales tobacios de un lado del puente, en la parte sur, esta diapositiva está rotada y materiales rocosos tipo basalto en la parte norte. Vemos que cuatro de los apoyos están ubicados en basalto, dos de los apoyos estaban siendo cortados por esta discontinuidad que se encontró en el sitio. También observamos materiales aluviales asociados a un cauce que pasa justamente por debajo de este viaducto. Lo primero que hicimos fue hacer un reconocimiento del sitio para ver realmente cuál era la problemática. Hicimos un mapeo de la falla. La falla tiene ocho kilómetros de longitud. Durante este reconocimiento del sitio, pudimos constatar que sí había un contacto claro entre los basaltos y la toba a lo largo del proyecto y que desgraciadamente, en efecto, la falla sí cortaba estos dos apoyos. También identificamos, junto con nuestros colegas del Instituto de Geofísica, identificamos que recientemente, en los últimos 100 o 200 años, no había indicios de actividad en la falla. Revisamos trincheras naturales y pudimos constatar que la zona de contacto entre la toba y la roca estaba muy litificada. Sin embargo, también durante este recorrido se constató con la ayuda de los geólogos que la historia geológica nos indicaba que esta falla había tenido actividad en los últimos 7 mil años. Entonces, desde el punto de vista geológico, se consideraba como una falla activa que podía ser de alguna forma afectada si hubiera un movimiento importante en la zona de Cambay. Hicimos, como parte de nuestro reconocimiento de sitio, hicimos varios vuelos con dron. Aquí claramente se pueden ver los dos apoyos que estaban ya construidos, el apoyo uno y el apoyo dos. Toda esta parte, toda la parte que aparece aquí es la zona de tobas, toda esta parte es la zona de rocas y por aquí se alcanza a ver ya el contacto entre los dos materiales. Vamos a pasar por arriba de lo que sería el cauce y del lado del cabezal derecho tenemos nuevamente materiales rocosos en esta zona. La caracterización de la falla desde el punto de vista geosísmico se hizo en términos de espectros de peligro uniforme que tomaron en cuenta las tres zonas sismogénicas más importantes, eventos de subrupción, eventos normales de profundidad intermedia dentro del slab y por supuesto eventos corticales asociados con la falla de Acambay. Se consideraron tres periodos de retorno, el de diseño que tomamos fue de mil años que se consideró como un evento extremo. También se caracterizó desde el punto de vista histórico el potencial que teníamos para tener una deformación en la falla con base en información que se había recopilado directamente en la falla de Acambay, de tal forma que para un periodo de retorno de tres mil novecientos años aproximadamente tenemos un desplazamiento esperado en la falla del orden de 27 centímetros, más o menos un error de nueve centímetros. Por lo tanto, para fines de revisión consideramos que se podía desplazar esa falla a 40 centímetros. Se caracterizaron los parámetros dinámicos con pruebas de cross-haul, se caracterizaron tanto la distribución de velocidades en la toba, en los materiales aluviales y en la roca y con base en correlaciones, logramos validadas internacionalmente, se pudieron extrapolar estos resultados a todos los puntos del modelo numérico que generamos, es un modelo de diferencias finitas que tome en cuenta ya la topografía real del sitio, tome en cuenta el contacto de la falla, y también la estratificación. Aquí, como ejemplo, presento una comparación de lo que sería la respuesta considerando efectos de sitio exclusivamente y aquí efectos topográficos, en donde se puede ver que por efectos topográficos la respuesta se incrementa del orden del 10 al 15% en algunos de los puntos de control y se genera una dispersión interesante en la respuesta de campo libre. Con base en esta información preliminar emitimos una serie de recomendaciones para poder proceder al rediseño del viaducto, buscando tener un diseño resiliente, como lo vamos a comentar enseguida. Inicialmente, se movió el apoyo, se eliminó el apoyo número 6, que era el que justamente estaba pasando entre los dos materiales, se movió el apoyo 7 hacia la parte de Roca y todos los apoyos de TOBA se alejaron lo más posible de la falla, sin afectar demasiado las excentricidades que podíamos tener en la superestructura y se procedió a protegerlos con cimentaciones masivas. Este tipo de cimentaciones masivas las usamos con éxito en el viaducto Bicentenario, hace 12 años en un proyecto en el cual tuve la oportunidad de trabajar y de participar. Esencialmente consiste en una cimentación tal que puede atender la demanda sísmica, reduciendo las aceleraciones que les llegan a la superestructura y reduciendo los desplazamientos laterales. En varios puntos en el viaducto Bicentenario teníamos materiales que no eran de lomas, sino eran materiales granulares sueltos y se utilizó esta técnica que eventualmente se utilizó también en algunos puentes en Grecia y en Italia. Así, en cuanto a la reestructuración estructural, se eliminó este apoyo y se aumentó el claro que traíamos de 40 a 80 metros. Esto nos permite también tener mayor flexibilidad para tomar asentamientos diferenciales entre TOBA y Roca, que el criterio de diseño fue que pudiera tomar un asentamiento diferencial de 25 centímetros en la parte superior. Por otro lado, el sistema era resiliente, las cimentaciones de estas protecciones también permiten reducir los asentamientos diferenciales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, jugamos con la combinación de estructuras y geotecnia para poder llegar a un comportamiento óptimo de la superestructura. Cada uno de los apoyos se protegió con cimentaciones masivas. Inicialmente, se consideró que teníamos un espesor de 3 metros y una profundidad de 8 metros de una protección alrededor de cada uno de los apoyos, pero rebotando esto con los constructores, nos pidieron que fuera algo más constructivo. Escavar una zanja de 8 metros era muy difícil en este terreno. Por lo tanto, fuimos de la mano con ellos y planteamos una solución más fácil de implementar en campo a través de pilas tangentes, pero alargando las pilas tangentes hasta 9 metros en unos apoyos y 15 metros en otros y reduciendo el espesor de la pantalla a 1.5 metros de espesor. Entonces, para cada uno de los apoyos generamos, analizamos un traje a la medida de protección sísmica para la superestructura. Por supuesto, tuvimos que considerar las características más importantes del problema de interacción superestructura, que sería la presencia de la falla, la estratificación, las características de la estructura y, por supuesto, las características del mecanismo de defensa sísmico de cada apoyo. Aquí estoy presentando un ejemplo de cómo para campo libre, aquí tenemos la respuesta en campo libre para la dirección transversal, si utilizamos cimentaciones convencionales a base de zapatas y pilas, tenemos poco cambio en las amplificaciones en la atenuación del terreno. Cuando ya consideramos la cimentación masiva, vemos que se puede llegar a reducir de un 10% a un 15% en la dirección transversal, pero más importante, en la dirección vertical logramos reducciones hasta del 25% y en este caso en particular que estamos tan cerca de una falla de tipo normal, lo que queremos realmente reducir son las solicitaciones verticales. Durante el modelado numérico se permitió que se simuló la interfaz con elementos gap que tenían las características de resistencia de la tova en la interfase y el modelado numérico para ese modelo de diseño indicó que los desplazamientos relativos iban a ser menores. Sin embargo, siguiendo un enfoque de análisis para eventos extremos, se le aplicó justamente el desplazamiento esperado desde el punto de vista de simicidad histórica al modelo numérico para tener aquí 40 centímetros, los 40 centímetros de desplazamiento en campo libre. Para ello, se tendría que tener un desplazamiento en la falla de dos metros en la base de la falla. Se corroboró que los desplazamientos en la zona protegida eran del orden de milímetros para cada uno de los apoyos desplantados en tova. Eso se cortó, quién sabe por qué. Enseguida se tuvo que hacer la revisión de la capacidad de carga de cada apoyo porque como no son cimentaciones convencionales, sino que son cimentaciones novedosas, pues no hay un libro de mecánica de suelos o manual donde encontremos cómo diseñarlas. Se simularon cada una de estas considerando para hacer el cálculo de capacidad de carga, verificando para las condiciones para la combinación de cargas más desfavorable, se verificó que prácticamente este tipo de cimentaciones trabajan en un rango lineal para cargas muy altas con deformaciones muy pequeñas y lo mismo se puede decir de los giros y momentos. Realmente son cimentaciones muy vasivas, muy competentes que combinadas con el tipo de suelo que es tovacio se presenta como una solución bastante atractiva para tener los movimientos sísmicos en estructuras. En cuanto a la superestructura, la sección donde teníamos los tramos más largos se resolvieron con estructura metálica, esencialmente vigas de acero y teníamos seis vigas de acero para las zonas de claros de 80 metros y tenemos vigas prefabricadas para los tramos cortos. Cada una de estas vigas se apoya a su vez en aisladores de neopreno, aisladores tipo neopreno como los mostrados aquí, que permiten el movimiento en la dirección longitudinal del puente y esa carga sísmica está diseñada para ser tomada por amortiguadores que tenemos en los cabezales del puente, aquí tenemos los cabezales y en la dirección transversal funcionan como aisladores sísmicos permitiendo que pase exclusivamente el 15% de la carga del tablero a las columnas, estas columnas están diseñadas exclusivamente para tomar su propia inercia, bueno, realmente están cargando esencialmente su propia inercia, pero las columnas son huecas, entonces realmente tenemos una optimización en la estructuración y una optimización también en la cimentación. Las conclusiones, a través de la combinación de un trabajo de campo exhaustivo, de la revisión de las características de la falla y de la determinación de parámetros dinámicos en campo, se logró hacer un modelo, un modelo tal que pudiera hacer trabajar la interacción de la estructura para nuestro beneficio y se pudo construir este puente que de haberlo, de haber cambiado el trazo hubiera llevado a una demora en el proyecto que quizá lo hubiera hecho inconstruible por como están ahora los tiempos políticos. Se consideraron eventos extremos, mil años de periodo de retorno para el tema de la cinemática del problema y tres mil años para el tema de las distorsiones en el terreno. Finalmente, estamos instrumentando este viaducto en una segunda etapa, estamos colaborando con el grupo de instrumentación del instituto y con el grupo de estructuras para continuar estudiando y mejorando este tipo de cimentaciones como un método alternativo al diseño sísmico. Muchísimas gracias. Colonel, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguna pregunta? ¿El doctor Esteban? Exitación. Se aplicó en las tres componentes. Primero, se tenían los espectros de peligro uniforme para las tres componentes, para las dos componentes transversales y para la vertical y posteriormente se hizo un ajuste en el dominio del tiempo para esos tres sitios y se aplicó en el modelo. El espectro de peligro uniforme está determinado en roca, entonces directamente se aplicó en la base de mi modelo, de convolviendo de la parte superior a la base y pudimos reproducir las aceleraciones que le llegan al sitio. Es correcto. Lo tome en cuenta directamente al modelo al aplicarse en el estrato rocoso y considerando las distintas condiciones de materiales que tenemos arriba, me da movimientos diferentes en la roca que se propagan en cada uno de los puntos. Es correcto. Sí, eso fue un problema muy interesante. Cuando los graficábamos lo que tuvimos que verificar primero fue que fueran relativamente parecidos cuando los graficamos y poder correr el modelo porque si no hubiéramos tenido que meter una extensión diferente en cada uno de los puntos de roca hacia arriba lo cual le iba a complicar demasiado el problema. No utilizamos ondas superficiales precisamente. Exacto. Sin embargo, el modelo como tal alguna vez lo calibramos con un estudiante de postdoctorado que tú me enviaste y ya al propagar las zonas sísmicas y rebotar con la topografía reproduce lo que tendríamos como ondas superficiales. Entonces, alguna vez hicimos esa comparación con uno de tus alumnos utilizando elementos de frontera con el mismo programa. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si les parece bien vamos al receso de café, nosotros los llamamos